Y le echa el vestido, la leche sin ropa, los ojos a su cama, decimos lo de cosas. Me enamoró cuando yo la vi, y un beso de esta fiesta ahí, de su ropa interior. Un cortito, un conquistó, yo no sabía ni que pensar ni que hacer, cuando yo la vi pensaba lo sin ver, estaba haciendo lo que no quería hacer. Pero mira, es lo que me enredé. Ahorita tengo que pagar las consecuencias, a ver si es mi esperanza sin inteligencia, pura gente y riego dientra. Le hice el amor, apágame un poco, luces de colores en el antro, la rilla en el centro para el rato, para él. Por un rato, me la paso aconsejando yo de siempre. Es amorrita y soy inteligente, tengo dinero, estupidamente. Me enamoró cuando yo la vi, y un beso de esta fiesta ahí, de su ropa interior. Un cortito, un conquistó, yo no sabía ni que pensar ni que hacer, cuando yo la vi pensaba lo sin ver, estaba haciendo lo que no quería hacer. Pero mira, es lo que me enredé. Ahorita tengo que pagar las consecuencias, a ver si es mi esperanza sin inteligencia, pura gente y riego dientra. Le hice el amor, apágame un poco, luces de colores en el antro, la rilla en el centro para el rato, para él. Por un rato, me la paso aconsejando yo de siempre. Es amorrita y soy inteligente, tengo dinero, estupidamente. Bien viente. Bien pierdo la, malbona, culona, desgada, no hay feo. Y ya se las saben, se los segun, se que me de, que me de, que me de, que me de, que me, me de, que me, me me, me de, me de. me, me, meooo me, me, me de, me, 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 me. Me moví